Conjuro para regresar al meollo de la creación, descomponer lo existente y lo creado, crear la confusión en un lugar sin reglas, liberar el flujo del alma, retomar lo esencial y hacer el arduo trabajo de un Dios. Conjuro para pintar, por el oriente hasta el occidente, por los dioses de los morfos que divagan en el blanco lienzo, inundad mi cuerpo para que de mis manos tome forma a lo sagrado. Para hacer luna llena, despliego sobre el sol las alas calladas que sesgan al viento, reivindico la noche, creciendo en la luna y las dejo de flores. Y este es un haiku al viento, rueda, audaz, habitando en la matriz del cielo, el viento. Rápido, rápido, la coliva, rápido. ¿Volviendo a leer? Amor, lo más rápido que podamos, todo el ejercicio, porque la vamos a ver después del maestro y la vamos a ir a la conferencia. Codidí, conjuro a que todo el cosmos te traiga a mi presencia. Yo soy tu flor, asumina. Conjuro para conciliar el sueño. En el transcurrir del día, cantaré mis canciones preferidas. Cocinaré las mieles, los aromas. Recitaré salmos al creador. Y en la noche, mi sueño lo arrullará los orgullos de la creación. Conjuro la inspiración poética. Programo amor universal divinizado. Consagrar la conciencia del eterno retorno. Y decretar la abundancia creativa como estímulo de la inspiración poética. Conjuro para hablar. Evoco el espíritu del viento para que me torne águila azul en pleno vuelo. Conjuro para conciliar el sueño. Conjuro los fantasmas que me pueblan. El duende, el guando, la madremonte y la llorona. Para entrar sin temor en el mundo de los sueños. Conjuro para la paz. Evoco al espíritu de la paz. Cese en la guerra, cese en ya. Que el amor nos llegue a todos. Que seamos hermanos y no peleemos más. De la palabra al agua. Uno. Heme aquí, señor, consagrada a la mística de tu palabra. Dos. Alzo mi voz por la palabra. Da tono y ritmo al verso de la mañana. Tres. Guardo silencio en la sombra del samán. Espero en soñar con las cigarras de abril. Cuatro. Al agua. Por la sed, espíritu de la tarde. Bendito sea tu nacer en el silencio. Sortilegio para volar. Conjuro el viento, sus alas invisibles. Tomaré sus bordes cerúleos y extendiendo los brazos me lanzaré al vacío. Aspiraré el aro marco iris y en giros de amor esculpiré el universo. Cuna para el ensueño. Ritual para volar, volar, volar. Qué maravilla es volar. Volar es sentir el placer al contemplar este universo. Volar para mí es tenerte al alcance de mi boca. A un beso de distancia, de un buenos días, de algo así como la felicidad. Volar para mí es amarte a ti. Conjuro para no dormir. Hipnotizado dulcemente por sus labios de luna, saboreó fijamente el café de su mirada. Hoy no quiero caer en los brazos de Morfeo. Conjuro para conciliar el sueño. Uno, dos, tres, las hojas caídas regresan al árbol. Cuatro, cinco, seis, siete. Cuando el árbol vuelva al verde, retornará en una nube el sueño. Conjuro para volar. Subir a la montaña más alta de Roldanillo. Despojarse de todo lo que aumente el peso del cuerpo. Ni un gramo más fuera de lo que ya nos está sobrando por dentro. Mirar a Roldanillo con ojos de peche amarillo. Pensar a Góngora. En Rayo y en Correal para que nos graben las líneas de vuelo en sus colores. Ubicar con exactitud el módulo central del Museo Rayo. Esperar, paciente, el mejor viento de la tarde. Luego, pensar en el amor ausente o en el que está presente. Luego, juntar los pies, tobillo con tobillo, dedo grande con dedo grande. Sentir que una nalga toca a la otra en el mismo punto. Extender las manos abiertas y girarlas para que el viento penetre en ellas por todos los lados. Luego, antes de batir las alas e impulsarnos con los pies, decimos las siguientes palabras. Pobladores de Roldanillo, mirar a las alturas por donde se van los crepúsculos cada tarde. Poner toda tu fuerza para que mi vuelo sea memorable en tu historia. Respirar profundo e impulsarse. Dejar que el viento hace el resto. Conjuro a mi cuerpo, todas mis partes, todas, todo mi cuerpo, todo, se desvanece y aparece. Los hilos pasan el ojal, los pigmentos derriten la tierra, las niñas dejen la octimbre, la callana arde, toca el cielo, la tambora amanece. Conjuro para enajenar la imaginación. O gran espíritu divino, conjuro a los cuatro puntos cardinales para que todas las brisas del cosmos me traigan la luz de los ángeles a iluminar el punto donde la imaginación madura. Y puedan miseria elevarse más allá de la clama donde todo nace y renace eternamente. Excelente, un aplauso para todos. Gracias. 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 Gracias.